Al final del día, todos queremos una persona que nos comprenda, que nos acepte como somos y sobre todo que nos ame todos los días. En pocas palabras, que respete el compromiso que tiene contigo. Mis amigos, bienvenidos a Mejor Vida 99. Quisiera saber desde qué lugar nos estás viendo para enviarte un saludo en los próximos videos. En esta ocasión quiero saludar a Raúl Gómez de Argentina, Rosa Argañarás de Argentina, Marta Ojeda de México y Rubí Jaramillo de Colombia. Muchas bendiciones a todos. Suscríbete y dale a la campanita para que no te pierdas todo el nuevo contenido. Mira los materiales que vamos a utilizar. Una cabeza de ajo. Una vela de color rojo. Un pedazo de papel en blanco. Tu perfume favorito. Y por último, un rotulador de color rojo. Demos comienzo a nuestra práctica. Lo primero que haremos es quitarle toda la cáscara a la cabeza de ajo. Lo harás delicadamente y con paciencia para que queden al descubierto los dientes de ajo. Haciendo esto, le quitaremos las capas de lo que no queremos de nuestro ser querido. Vas a quitarle las mañas, el enojo, lo terco, su indiferencia, su frialdad. Vas a ir visualizando todo lo que no quieres de tu ser querido. Todo lo que le quieres quitar. Hecho esto, prenderás tu vela con un fósforo de madera. Con esto, prenderás los sentimientos de tu persona querida. La quitas del fósforo, nunca lo sopres. Ahora pondrás tu ajo cerca de la llama de la vela. Y lo vas a calentar de esta manera. Con eso, le darás más intención y empuje a este trabajo. Empezarás a desprender un fuerte aroma de atracción. Ahora vas a elegir dos dientes de ajo. Yo elegiré estos dos. En tu papel vas a escribir el nombre y apellido de tu ser amado. Para este ejemplo, yo escribiré Pablo Martínez. Y debajo escribirás tu nombre y apellido. En mi caso será Lucy Morales. Lucy Morales. Ahora pondrás tus dos ajos encima de los nombres. Y los vas a envolver de esta manera. Los vas a apretar muy bien. Por último, le aplicarás tres veces de tu perfume. Uno, dos, tres. Para que tenga tu esencia. Para que piense solo en ti. Ahora, ¿qué haremos con nuestro trabajo? Lo meterás en una bolsa de plástico. Y lo amarras muy bien. Lo vas a meter debajo de tu cama. Durante tres días. Al cuarto día, sacas tu trabajo. Abres tu bolsa. Y sacarás el ajo con el papel. Y los vas a enterrar. Para que la energía regrese a la madre tierra. La bolsa de plástico la puedes tirar a la basura. Si llegaste aquí, déjamelo saber en los comentarios. Un abrazo y que la luz y bendición siempre los acompañe.